Todo puede caber dentro de un burrito y un desayuno completo no es la excepción. De hecho, muchos restaurantes como McDonald's, Burger King o Wendy's tienen burritos y aparte tienen sándwiches de desayuno. Entonces, el día de hoy, querido espectador, me he ido a la tarea de echarme la vuelta rápido al McDonald's, pedir uno de sus burritos, traerlo aquí a casa para probarlo y compararlo contra lo que podemos hacer en nuestras cocinas. Y después de una vuelta muy muy rápida al McDonald's, aquí tenemos su burrito a la mexicana, el cual tiene tocino, tiene pico de gallo, tiene huevo. Pues por el precio se ve de buen tamaño y después de partirlo por la mitad, puedo ver, pues tiene huevo, muy poco tocino, ahí está el pico de gallo, vamos a probarlo para ver qué tal. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, está, pues, comestible. O sea, no diría que está muy bueno. De hecho, está un poquito seco el huevo y no tiene tanto sabor. Entonces, sí, definitivamente, en nuestras cocinas podemos hacer algo mucho mejor. El día de hoy te estaré mostrando cómo hacer un burrito de desayuno completo, preparando huevos revueltos, con el tocino, prepararemos una salsa de guacamole buenísima, y al final vas a ver que todo nos va a quedar increíble. Entonces, acompáñame para que preparemos todo esto y más en Cocina Universal. Y comenzamos nuestra receta por preparar los frijoles refritos que servirán como base de nuestro burrito de desayuno. Estos frijoles son sumamente deliciosos y muy fáciles de preparar. Comienza por dejar caer 50 gramos de chorizo de cerdo sobre un sartén precalentado a flama media baja. Lo primero que queremos es hacer que el chorizo suelte su grasita para darle mucho sabor a los ingredientes que están por venir. Lo siguiente será tomar un cuarto de cebolla blanca, haremos cortes en dirección a la raíz, un corte por en medio hacia el centro y rebanamos para dejar la cebolla finamente picada. Regresamos al sartén, en donde añadiremos este cuarto de cebolla, incorporamos junto con el chorizo y duramos a flama media baja por unos 8 a 10 minutos. Ya ha pasado ese tiempo, entra a la escena una lata lavada de 600 gramos de frijoles negros enteros. Vertemos todos los frijoles junto con su jugo al sartén. Obviamente puedes añadir un toque de sal o de chile cascael molido, o bien en mi caso estar añadiendo un poquito de robo rojo. Mezclamos muy bien y cocinamos a flama media por unos 10 minutos. También opcionalmente puedes usar un machacador de papas para aplastar estos frijoles y darle una consistencia de frijoles molidos. Mi sartén por cierto es de hierro vaciado, por lo que puedo aplastar los frijoles aquí directo. Y si acaso tu sartén es de teflón, mejor aplasta los frijoles afuera del sartén para no dañarlo. Después de un momento verás como se evapora el jugo de los frijoles y tus resultados serán unos frijoles refritos con chorizo, muy sencillos pero muy deliciosos. Antes de pasar a hacer los huevos, un ingrediente que no se nos puede pasar en el desayuno son las papas. Claro que puedes usar papa normal y guisar cubitos. Sin embargo, también si encuentras este producto, te lo recomiendo bastante. Se trata de un producto llamado Tater Tots, que son básicamente como hash browns chiquitas. Para hacerlas, las colocamos en un sartén de hierro o una bandeja para horno. Trata de no amontonarlas para que se cocinen mejor. Les vertemos encima una cantidad decente, pero tampoco excesiva, de aceite de oliva. Y se va en un horno precalentado a 380 Fahrenheit o bien 200 grados Celsius por unos 14 a 15 minutos. En lo que esperamos, esta es una excelente oportunidad para preparar una salsa verde cremosa casera. Para hacerla, dentro de una olla con agua hirviendo, estaremos agregando 5 a 6 chiles serranos junto con medio kilo de tomatillo de fresadilla y un cuarto de cebolla. Hervimos unos 6 a 8 minutos o hasta que los tomatillos cambien de color. Ahora, dentro de un vaso de licuadora, echamos los tomatillos de fresadilla así como los chiles serranos. Y si acaso te preguntas por qué los chiles todavía tienen los tallos, pues simple y sencillamente es porque se me olvidó quitárselos. Recuerda quitarle los tallos a los chiles antes de hervirlos. Ahora le agregamos el súper confiable medio puñito de sal de marmolida y el diente de ajo. Tapamos y comenzamos a licuar. Una técnica para darle cuerpo y consistencia a la salsa y aportarle sabor es que conforme licuemos, vamos a verter por encima de la licuadora un chorrito muy ligero de aceite vegetal hasta que la salsa se haga de un color verde clarito y que agarre un toque muy bueno. Llega ahora sí el momento de empezar a preparar el elemento más importante de estos burritos de desayuno, lo cual son unos buenos huevos revueltos. Dentro de un tazón estaré agregando 4 huevos, añadimos un toque de sal y vertemos unos 50 a 60 mililitros de leche. Eso nos va a ayudar que, al batirlo, va a agarrar una consistencia más cremosa y más homogénea. Batimos por un minuto usando un globo de cocina o un tenedor. Y ahora sobre un sartén precalentado a flama media baja, vamos a cocinar los huevos por literalmente, pues un par de minutos nada más. El secreto para los huevos revueltos para que queden bien esponjosos y cremosos es que, ya que lleguen a este punto de cocción que te estoy mostrando, apagues la flama y termines de cocinar esto a flama muy baja. No parece que sea mucha diferencia, pero créeme que unos huevos revueltos hechos así, saben mucho, mucho mejor. Regresamos al horno, en donde después de unos 15 minutos, sacamos los mini hash browns, que te recuerdo, también se llaman tater tots. Y justo este es el color y el tono que queremos ver de las papas, bien dorado y bien crujiente. Esto le va a dar una excelente textura y muy buen sabor al burrito. Ahora, el siguiente ingrediente que prepararemos para estos burritos de desayuno es nada más y nada menos que tocino. Puedes, si quieres, usar chorizo, usar jamón, salchicha o alguna otra carne fría que tú gustes. Pero, sin embargo, el tocino tiene algo muy especial que le va a ofrecer a tu burrito, el cual es una textura crujiente y un excelente sabor. Para hacerlo, sobre una plancha que esté ya bien caliente, vertemos un cuarto de taza de agua y eso te va a ayudar a que, cuando coloques la rebanada de tocino, el tocino pueda soltar su grasita de forma más uniforme. De forma que, ya que se va a por el agua, el tocino va a poder dorarse dentro de su propia grasa y te va a quedar crujiente más rápido sin quemarse. Oye, Rodo, ¿y qué tan cocido debo dejar el tocino? Bueno, pues mi consejo, querido espectador, es que lo dejes al punto que más te guste. En mi caso, claro, sí me gusta crujiente, pero tampoco me gusta quemado o demasiado tostado. Así es que en este punto que ves en pantalla, es donde yo lo dejaré, apagamos la flama y llega el momento de sacarlo de la plancha caliente y colocarlo sobre unas servilletas para poder dejarlo escurrir. Ya por último, los otros dos ingredientes que estaremos usando para los burritos son queso asadero o bien queso, pues quesillo, queso oaxaca, ya desmenuzado y el clásico aguacate, el cual está en su mero punto. Antes de enrollar el burrito, mi consejo es colocar una tortilla grande de harina sobre un comal caliente y calentar por uno o máximo dos minutos de cada lado. Eso te va a ayudar a que se pueda suavizar la tortilla y que no se te rompa al enrollar. Ahora, sobre una superficie de trabajo, colocamos la tortilla de harina de 30 centímetros. Empezamos por esparcir una muy buena cama de frijoles negros con chorizo, pues para usarlo como base, para que todos los ingredientes queden bien fijos a la base. Encima de esa base entran los huevos revueltos. De hecho, con los cuatro huevos que batimos hace un momento, te debes rendir para dos burritos. Encima del huevo entran unas cuantas rebanadas de tocino. Encima del tocino crujiente echamos unas cuantas tater tots a tu gusto. Solo ojo, porque si le echas demasiado, esto va a quedar muy grande y vas a batallar para enrollar tu burrito. De hecho, arriba de los tater tots agregamos el queso y puedo ver que el aguacate, pues simplemente ya no va a caber aquí dentro. Sin embargo, en un momento más te mostraré cómo lo usaré. Para cerrar el burrito, doblamos los costados hacia el centro, metiendo una ligera presión. Tomamos un extremo, lo pasamos por encima de los ingredientes y empezamos a enrollar con cuidado, asegurando que no se te salga nada. Y pues sí, énfasis en eso, hazlo con cuidado, para que los ingredientes no se salgan de aquí. Ya con el burro enrollado, lo pasamos a un comal a flama baja para sellarlo por un par de minutos de cada lado. Y al terminar, tu recompensa será un burrito, el cual no solo es portátil, no solo es delicioso, sino que es un desayuno completo dentro de esta tortilla. Antes de partirlo, claro, te voy a mostrar qué voy a hacer con el aguacate que no ocupo dentro del burro. En resumen, lo estaré agregando al vaso de licuadora y lo estaré mezclando con la salsa verde que hicimos, para darle un toque todavía más cremoso. Y ahora sí, llega el momento de partir el burrito y ver qué tal nos quedó por dentro. Separamos ambas mitades y pudo ver que el queso gratinó muy muy bien, el burrito agarró muy buena forma y eso se ve bastante delicioso. Y eso lo queda pendiente, agarrar el burrito, verter la salsa en un tazón y probarlo para poder compararlo con tres de McDonald's y ver qué tal nos quedó. Y listo amigos, con eso ya acabamos de hacer el burrito de desayuno. Se ve muy bueno con las papas, el queso, el huevo, el tocino, los frijoles. Vamos a probarlo para ver qué tal está. Y deja tú, falta ponerle la salsita de guacamole que también va a agregar muchísimo sabor. Vamos a probarlo. No, 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 es que... Oye, sí picó la salsa, ¿eh? Está buena. Es que, ¿qué más te puedo decir? Eso estuvo buenísimo. Te lo recomiendo ampliamente. Es muy rápido, muy sencillo y rinde bastante. La verdad es que ir a McDonald's te sale más caro, tienes que echar una vuelta. Mejor cómprate unas tortillas, hazte un huevillito con tocino y unos frijolitos y prepárate estos burritos que en verdad están fenomenales. ¿Tienes algún desayuno que te gustaría ver en el canal? Déjamelo en los comentarios. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué receta te gustaría ver a la próxima? También si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde está el logo de Cocina Universal. Dale click ahí a la campanita y así vas a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Esto fue Burrito de Desayuno al estilo McDonald's en Cocina Universal. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!